Quisiera hablarte a vos y contarte lo importante que somos los jóvenes para el cambio que está en marcha. Nosotros tenemos la fuerza y la energía que se necesita para cambiar el mundo. Para lograrlo, tenemos que trabajar en equipo. Nos unen más cosas de las que crees. Tenemos las mismas costumbres, el mismo lenguaje y las mismas ganas de ser independientes, felices y libres. Pero ¿sabés qué? No dependemos solo de nuestras fuerzas. También necesitamos de un gobierno que nos acompañe y nos ayude a alcanzar nuestros sueños. La ciudad de Buenos Aires logró mejorar muchas cosas, entre ellas la educación, el transporte y el espacio público. Estoy convencido de que podemos llevar esas mejoras al resto del país. Para vivir mejor, tenemos que decirle que no al narcotráfico, unirnos como argentinos y trabajar juntos para lograr la pobreza cero. El desafío es grande. Hay muchas cosas en juego y nosotros tenemos que elegir el país que queremos. El cambio es posible si lo hacemos entre todos. Te propongo cambiar. Cambiemos. 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 ¡Cambiemos! 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 ¡Gracias!